Buenos días a todos los que abramos la Escuela de la Cruz de nuestra querida diócesis de San Andrés Tuzla. Que esta Navidad traiga mucha fuerza a nuestra Escuela de la Cruz y la reflejemos con el testimonio a nuestros prójimos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023. Muchas felicidades. Son los deseos del asesor de la Escuela de la Cruz, Francisco Castro Tenorio.